Bueno, pues yo es que tenía la preocupación de que no me llegaran las papeletas porque soy de Canarias y iba a estar aquí, claro. Y entonces las había solicitado un montón de tiempo antes, estaba con la preocupación y me vinieron el viernes, creo, sí, el viernes, y ya yo quería venir hoy. Así que todo perfecto porque no había cola ni había nada, o sea que yo muy bien, muy bien. Yo voy a estar aquí, pero es que yo tengo el voto en el pueblo, por eso, como te he dicho, estoy aquí por medicinas. El voto por correo es una gran facilidad para que la gente use el derecho democrático que tiene de votar. Entonces es una facilidad muy grande porque siempre tienes alguna eventualidad que te puede perjudicar a la hora de votar. Pues me pienso que esas palabras y sobre todo viniendo de parte de una persona como puede ser un líder que además aspira a ser el presidente, pues no las veo muy afortunadas porque precisamente da inseguridad ciudadana y yo creo que estamos viviendo un momento en el que precisamente eso es lo que es un poco poner en cuestión que el que lo está haciendo no lo está haciendo bien y nos defiar. Pues a lo mejor quien no se fía es por quien nos defiar. Bueno, ahora estoy en el proceso de votar por correo, tenía algunas dudas y como la línea de llamada supongo que estará un poco saturada, entonces he tenido que venir aquí para preguntar y tal. Pero bueno, eso, está bien esto porque me voy de viaje justo en las elecciones, entonces así puedo votar. Gracias. 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 Gracias.